Nuevas ideas para el menú. Muy bien, esta es mi parte favorita. El restaurante se basa en comida fresca. Por eso te mostraré tres platillos que creo complementarán lo que hiciste esta mañana y te ayudará a crecer. Una milanesa de pez espada. Sal, pimienta. Creo que el pez espada es un pescado muy poco utilizado. ¿Ves el color? No es marrón morado, es casi blanco, ¿verdad? Es atún. No puede ser. Pero nunca había probado un pez espada tan bueno. Esto es lo mejor. La milanesa cuesta 5.72 dólares. La vendemos por 21 dólares, 27% de costo y ganamos 13.28 dólares. Aquí, aquí, es fresco y pasión. Lo lograremos y llegaremos más lejos de donde estábamos porque este tipo de comida tienen que conocerla todos aquí.